Deportistas del Club Cacique BMX de Barranca Bermeja participaron en la competencia de las luces realizadas en la ciudad de Medellín el pasado fin de semana, donde tuvieron contrincantes no solo de departamentos del territorio nacional, sino que se enfrentaron a corredores de Sudamérica y Europa. Nos hemos caracterizado por ir a este campeonato, ya es la quinta edición a la que asistimos, en donde los chicos reúnen una gran experiencia, porque compiten con diferentes departamentos, deportistas de diferentes departamentos, y de diferentes países, países como Venezuela, Perú, Chile, Brasil, Ecuador, entre otros, países suramericanos hicieron parte de este campeonato, además estuvieron países europeos como Francia, estuvieron también de parte de Italia, algunos países pues invitados, y la verdad tanto para los deportistas, para mí como entrenador y para los padres de familia fue una gran experiencia. Los deportistas trajeron trofeos y medallería que dejan ver el buen trabajo que están realizando en este club. Bueno, nuestra gran representación se hizo con los semilleros, con los semilleros del club, en donde participaron tanto los chiquitines, que son los mini riders, las bicicletas sin pedales, y también algunos pequeños que ya manejan bicicletas con pedales. En esto pues tuvimos una gran, 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 tuvimos grandes premios, ya que pues tienen un buen desarrollo, nos podemos sentir orgullosos porque Barranca tiene un gran semillero en el bicicross, Santander también logró grandes galardones, grandes premios, y pues en estas categorías fueron donde más fuimos protagonistas. Los biciclosistas se siguen preparando para enfrentar próximas competencias. ¡Cacique!